El Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, te recuerda que desde el 21 de julio puedes acceder al descuento en el recibo si vives en una de las 51 colonias donde llega el agua con color. La aplicación de este beneficio se va a aplicar de las siguientes maneras. En todas las cuentas que estén al corriente de pagos, se verá reflejado dicho descuento automáticamente en el siguiente recibo. Si debes, primero vas a tener que ir a cualquiera de los cuatro centros operativos del SIAPA. Uno está en R. Michel, otro está en el Saus, uno más en Río Nilo y otro en Ávila Camacho, para ponerte al corriente y acceder al beneficio. Los que deben, deben seguir este procedimiento. Ir al módulo de información para que seas canalizado a los ejecutivos encargados de realizar el descuento en recargos o cualquier otro movimiento previo. Y luego pasar a saldar tu adeudo en cajas. Ahí te van a indicar que el descuento se va a ver reflejado automáticamente en el siguiente estado de cuenta. La fórmula del descuento es esta. El SIAPA va a sumar el total de los importes facturados de los meses de enero a junio de este año. El resultado se va a promediar entre 6. De ese promedio, van a tomar 3 meses al 50% en lo que respecta al consumo de agua potable. Y ese importe va a ser el abono que se te va a aplicar en el siguiente recibo. Además, el SIAPA reconoció que necesita hacer trabajos de desfogue para que de nueva cuenta salga el agua cristalina en los hogares, como ha sucedido al atender los distintos reportes recibidos a través de redes sociales y medios de comunicación. En un comunicado, los directivos afirmaron que el agua que sale de las plantas potabilizadoras cumple con la norma oficial, por lo que en los domicilios donde se han tomado reportes en cuanto a calidad de este líquido, se ha detectado que no es toda la colonia o la zona reportada, sino que solo se presenta en algunas viviendas puntuales la problemática y no en el resto de los domicilios de ese entorno. Cuando el agua presenta alguna característica de mala calidad, puede deberse a varios factores. Por ejemplo, por los recientes bajos niveles que se presentaron en distintos sistemas de almacenamiento, así como en las líneas de distribución demasiado antiguas, al llenarse de nueva cuenta con agua, se levanta o arrastra sedimentos o incrustaciones que terminan en las partes bajas o terminales de circuitos hidráulicos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.